Y diputada, bueno, aprovechando que la tengo acá y es justamente este segundo tema, usted es periodista, muy cercana a las redes sociales, siempre ha buscado estar de la mano con las redes sociales, también medios tradicionales, pero vaya, tiene conocimiento de cómo estamos en materia, qué carencias hay de un lado y qué carencias hay del otro. Entonces, esta iniciativa que propone el senador Ricardo Monreal se pospone tres semanas para que el debate se vaya avivando, para ir sumando e irle arreglando, y yo le quiero preguntar a usted, diputada, si ya la vio, ya tuvo la oportunidad de leerla un poco, y si le haría alguna modificación, porque hay un debate importante y uno de los debates tiene que ver con el apartado electoral, particularmente, de esta iniciativa, en donde, pues, entendemos que le estarían dando mucho poder al Instituto Nacional Electoral y no hay confianza en ese Instituto Nacional Electoral para que sea un árbitro que pueda decidir en qué momento es necesario meter las manos o en qué momento no. Entonces, pregunto su opinión, ahora sí, como periodista, como legisladora, y como legisladora de la Cuarta Transformación, que se ha beneficiado y que ha hecho eco de su mensaje a través de las malditas redes sociales. Entonces, ¿cómo ve esta iniciativa? Te cuento el primer tema que me parece súper interesante, que es, esta ley surge a partir de una primera pregunta que nos hacemos todos, que es la siguiente, ¿quién o qué garantiza el derecho humano a que a una persona no se le viole su derecho de tener una cuenta? Vamos a suponer que mañana a Twitter se le antoja, porque tú eres muy, este, de izquierda, ¿verdad? Se le antoja cancelarte tu cuenta. ¿Quién? Ahora sí que como decía antes, el chapulín colorado, ¿verdad? ¿Quién podrá defenderte? Que si esa empresa privada te cerró a ti o a mí el Facebook porque se les ocurrió que estábamos atentando contra no sé qué, o tú eres muy radical, o yo dije algo que les pareció impropio, te cierran una cuenta y ya no. ¿Y con quién vas? ¿Con quién vas? ¿Con el dueño de Facebook o con el dueño de Twitter o a quién le reclamas? ¿Qué haces? Bueno, esa es la principal inspiración en la cual surge o por la cual surge esta ley. ¿Quién va a garantizarle a los usuarios de estas empresas privadas el real y verdadero derecho humano a tener un acceso igualitario de derecho a expresarte libremente? Bueno, te respondo que a esa pregunta intenta responder o intenta esta ley que propone Monreal, intenta que se discuta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si el dueño de esta empresa, que es una empresa que tendría que tener y dar absolutamente libertad a que se exprese todo mundo, de pronto se le ocurre cerrarle el micrófono, ni más ni menos, ¿verdad?, que a uno de los presidentes menos queridos por mí, pero que sin embargo, ¿verdad?, pues es muy respetable que él hubiera no tenido el derecho a hablar. Le cerraron la cuenta. Más allá de la discusión que hay en torno a eso, hay quienes opinan que está bien, que estuvo bien que le cerraran porque estaba incentivándolo, etc. Hay otras personas que opinan que él tenía derecho, como sea, de manifestarse libremente. El dueño de la empresa decidió que no y le cerró la cuenta, ¿no? Entonces, ¿quién garantiza el derecho hasta dónde sí y hasta dónde no? Bueno, en Europa, para variar, que siempre es un ejemplo, la verdad, en materia de estos temas, se establecen procedimientos internos en una norma que se llaman normas comunitarias 82, establecen procedimientos internos para que se hagan quejas y se pueda regular de alguna manera, pues, también al dueño, ¿no? O sea, así como un dueño de un medio de comunicación de una televisora o de una radiodifusora, pues, tiene regulaciones y puede hasta cierto punto hacer cosas y otras no porque el IFETEL, ¿no?, define las reglas, pues, igualmente se está proponiendo, ¿no?, que de algún modo alguien pueda, pues, regular al gran aparato. No la comunicación, ojo, no la libertad, no el derecho que tienes de decir lo que quieras, sino cuando alguien o algo intentaran obstaculizar tu derecho de libre expresión en las redes. Bueno, el tema del INE me lo dejas de tarea porque lo que yo tengo entendido es que es el IFETEL, el que tiene exactamente quién regularía o quién vigilaría, digamos, que el derecho humano de la libre expresión sea absolutamente garantizado por todas las redes sociales. El derecho absoluto a la libre expresión y la definición de cuándo sí, cuándo no, cuándo te cierran la puerta o no te la cierran, etcétera, hay alguien que tiene que definir eso, que es un regulador y, en este caso, lo que está proponiendo, lo que dice Monreal, está proponiendo que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que tenga justo la atribución, de alguna manera, de que se pueda garantizar el ejercicio de este derecho. La pregunta que a mí me gustaría que le hicieras a Monreal, si se puede, de mi parte, porque yo tengo esa duda real, es genuina. Si el presidente de la República acaba, no hace mucho de decir, y yo estoy de acuerdo con él, que organismos autónomos como el IFETEL pueden ser subsumidos en sus funciones por, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o alguna, en el caso de la COFES y alguna otra, yo soy una de las personas que creo que los organismos autónomos no pueden seguir funcionando en este país como si fueran islas que se autogobiernan con una autonomía y con una independencia que, francamente, a veces raya en un absurdo. Si el presidente piensa lo mismo, en esto estamos totalmente de acuerdo, como en el 95% de las cosas, en que los órganos autónomos no deberían tener esa autonomía y menos ese gasto público, que es monumental, ¿por qué está, entonces, Monreal hablando del IFETEL cuando nosotros eventualmente estamos pensando que tal vez desapareciera o se incluyeran sus funciones ya en la Secretaría de Comunicaciones? Bueno, esa duda a mí me asalta. Pero independientemente de quién lo hiciera, si lo hiciera en su momento un órgano descentralizado de la Secretaría o si continuara, espero que no, este nivel de autonomía del IFETEL o lo que sea, lo que es cierto, como ocurre en Europa, es que hay que garantizar el absoluto derecho a la libertad de expresión que tienen los ciudadanos cuando se comunican en la red. Y ese hoy, nadie te lo garantiza. Si alguien, ¿no?, a nuestro amigo Serrano y a ti, que son tan populares, que los ve tanta gente, Serrano ha llegado a tener hasta un millón de personas que lo están viendo en algún, por lo menos, ¿no?, de inscritos en sus redes, etcétera. Que alguien un día dijera, el doy en Facebook, pues este cuate ya tiene demasiado, ¿no?, demasiada gente, le cerramos su cuentita de YouTube. Sí, que es cosa que, vaya, hemos visto que hace. ¿Quién va a defender a Serrano, o a ti, o a mí, o al presidente, quién? Bueno, esa pregunta nos la tenemos que hacer. A esa pregunta, entre algunas otras, pero a esa básica, pretende responder la iniciativa del compañero senador brillante Ricardo Monreal. Y veremos si sería, te digo, el IFETEL, el propone que sea el IFETEL. Yo ahí tengo mis preguntas, pero en todo caso, no sé, sí estamos de acuerdo con que se eliminen las noticias falsas, a lo mejor, o contenidos que difundan pornografía, este, o pederastía, o a lo mejor los brutales mensajes de odio, no sé, pero hasta dónde, o nada, o que se deje todo libre, o seguimos dejando que las fake news, la pornografía, etcétera, se apodere para siempre de esto, lo regulamos, no lo regulamos. Son preguntas que hay que hacerse, ¿no?, como sociedad, no solamente como políticos, memes, sino como sociedad, todos tenemos la obligación también de preguntarnos si esto tiene límites, y si los tiene, ¿cuáles son? Europa ha dado la muestra con esa ley comunitaria. Yo estuve, fíjate que yo estuve por parte de la Comisión de Radio y Televisión el año pasado, justo en el verano del año antepasado, antes de este brutal año de la pandemia, el año anterior estuve con Laura Rojas, quien después, en ese momento, presidía la Comisión de Radio y Televisión. Estuvimos en Inglaterra y en Alemania hablando con los organismos que son, digamos, similares, no iguales, ni autónomos, ni nada, pero similares en Alemania y en Inglaterra. Y me tocó ver una sesión de Congreso en el Parlamento Inglés con el tema de Netflix, ¿no?, porque uno de los asuntos es que Netflix allá, también como aquí, pues estaba sin regular y hasta dónde sí, qué pagan y qué no pagan. Y los, ahora sí que los meros, meros machuchones, diría nuestro presidente de Netflix, estaban en el Parlamento hablando sobre el tema, con los parlamentarios ingleses, sobre el tema de cómo sería, ¿no?, la regulación a Netflix en el caso de la, todavía Inglaterra no se había salido, ¿no?, o United Kingdom, y estaban todavía en el tema de cómo se regularía. Entonces, no son cosas que podemos dejar sueltas, son asuntos a los que nos tenemos que acercar en algún momento, ver, yo siempre soy una amiga, Meme, de la observancia de la regulación internacional. Yo creo que cuando ves cómo está ocurriendo en el mundo, pues hay que de eso nutrirnos, ¿no?, y ver la experiencia del mundo y ver qué podemos aquí nosotros implementar de manera local, ¿no?, por supuesto, pero implementar para seguir la onda de cómo va el mundo avanzando en estas materias. Si me voy a echar un clavado, te lo prometo pronto, lo que pasa es que tengo muchas cosas que hacer, pero pronto me voy a echar un clavado a ver exactamente cómo es la normatividad en el caso europeo y qué podemos aquí hacer, y también con mucho gusto, si hay más dudas, pronto te vuelvo a comentarme. No sé si esto, con esto quedó un poco resuelto algo de la duda o las dudas que podías haber tenido. Pues es que esto nos va a generar todavía más dudas, creo que hay que seguirlas fomentando, y bien pone sobre la mesa varias, que mañana voy a aprovechar para preguntarle al senador, y pues vamos a seguir fomentando el debate. Somos de redes sociales, hay que fomentar el debate para tener algo justo, pues, algo que sea justo, nada censura, pero algo que sea completamente justo. Entonces, yo le agradezco mucho, diputada, que estuviera con nosotros y que nos ayudara a desmenuzar, como le digo yo, algunos temas que creo muy importantes y que hay que darles un seguimiento muy puntual. Y yo, de hecho, le voy a pedir a la gente que la siga también en sus redes sociales, donde comparte más información y donde también estará actualizando. Entonces, ahora sí, me dice, ¿cuáles son sus redes sociales, diputada? Para que la puedan seguir allá y que puedan fomentar, de hecho, también el debate. Muchas gracias, Beme. En Facebook, Ángeles Huerta, igual que en Twitter y aquí en YouTube me pueden encontrar, si por ahí ponen Ángeles Huerta, diputada. Pues muchísimas gracias, diputada. Le mando un abrazo y pues muy buenas noches. A tus órdenes, Beme. Mucho gusto. Y saludos, por favor, por ahí a Vicente, ¿eh? Cuídate mucho, hermosa. Claro que sí. Un abrazo, diputada. Hasta luego. Bye, bye. Y pues, amigos, es que el tema es ese. Les voy a compartir de dónde viene la duda, pues, de las redes sociales. El tema energético es algo que tenemos que seguir debatiendo porque hay mucha información por ahí perdida. Yo todavía veo mucha información, por supuesto, con la bandera de aquellos que han perdido el privilegio. No estamos hablando otra vez de afectar los intereses de las empresas privadas. Entonces, es un tema en el que hay que insistir, hay que informarnos. Siempre va a haber pros y contras, pero hay que ver qué es lo mejor para México. No para Estados Unidos, no para Canadá, para México. Pero en el tema de la regulación de redes sociales, rescato este artículo que viene en la propuesta del senador Ricardo Monreal, que es el artículo 175-10, que dice, por lo que se refiere al uso de redes sociales por sujetos obligados en materia político-electoral, se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación aplicable y corresponderá a su regulación al Instituto Nacional Electoral. Si bien prácticamente todo lo va a regular el IFET, bueno, sí. Esta particular, lo que tiene que ver con materia político-electoral, la va a regular el INE. Y aquí es en donde entran muchas dudas, porque quizás si tuviéramos un INE diferente, si tuviéramos un INE en el que confiáramos, si tuviéramos un INE meramente de los ciudadanos, por y para los ciudadanos, no tendríamos problema, porque estaríamos viendo que velaría por los intereses desinteresados de los ciudadanos y no por los intereses de otros partidos políticos, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, les pongo este ejemplo, me brinca, tengo la preocupación, porque he visto al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, lanzar videos con declaraciones en donde pide votar prácticamente por su partido para evitar un retroceso, ¿no? Que si alguien vota distinto va a retroceder el avance en Chihuahua. Y hasta donde yo me quedé, corrijanme si me equivoco, el INE prohibió al presidente y a los ejecutivos que hicieran ese tipo de declaraciones. Y entonces yo pregunto, ¿cuándo va a meter las manos el INE en un caso como el de Javier Corral? Porque ya las metió en el caso de un Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Y qué pasa si Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en tiempo de campaña, pide que la gente salga a votar, pide que se haga uso de la democracia? ¿El INE qué va a hacer? ¿Va a decidir que hay que bloquear las cuentas desde las redes sociales del presidente para que no difunda el mensaje? El INE quiere que el único lugar en donde se transmiten de forma íntegra las mañaneras es en las redes sociales, ¿no? Y aparte, bueno, los canales públicos. Pero solo en las redes sociales. Entonces, la pregunta aquí vuelve a ser, si el INE, supongamos que tuviéramos esta iniciativa completamente aprobada y demás, ¿se le daría poder entonces al INE para poder bloquear las mañaneras? Cada determinado tiempo para que no se lancen de forma ininterrumpida. Son preguntas que por supuesto tenemos, porque no está claro, ¿no? No está clara esta parte. ¿Hasta dónde? Si hablamos de límites, ¿no? ¿Hasta dónde llega el límite del INE? Que sí, que no. Eso es lo que preocupa. Eso es lo que nos preocupa a muchos mexicanos, porque vemos el INE que tenemos. Lo digo en serio. Si tuviéramos un INE diferente, ¿no? Quizás si tuviéramos un INE más ciudadano, más de nosotros, más del pueblo, no tendríamos mayor problema. No tendríamos ningún tema al respecto. Pero aquí hay tema. Aquí hay. Particularmente aquí lo veo. Ahora, el artículo 165 dice, la protección de los datos personales de los usuarios de redes sociales se realizará en términos de lo dispuesto por la normativa aplicable en la materia. Bueno, ya hemos visto cómo tratan nuestros datos personales cualquier banco. No me van ustedes a mentir. De la nada tienen llamadas de todos los bancos porque les quieren dar tarjetas de crédito. De la nada sus datos personales ya los tiene tal empresa que les quiere dar un préstamo, que les quiere vender un coche, que quieren hacer esto, que vaya. Hay empresas que han vulnerado nuestros datos personales. No nos vamos tan lejos. En materia político electoral han vendido el padrón electoral en Mercado Libre y ahí están nuestros datos personales. No está todo, por ejemplo, no está la dirección, pero aparece el nombre completo de la persona y la sección donde vive. Entonces, han vendido dos partidos políticos al menos a través de internet nuestros datos personales. Y sí, hay sanciones económicas, pero ¿y luego? Si así las empresas y los organismos que manejan datos personales se manejan con la normatividad aplicable en la materia, ahora imagínense las redes sociales que tienen acceso a nuestra cuenta de correo, dirección, cumpleaños, tarjetas. Creo que nos podemos, o sea, no está, a ver, creo que un tema preocupante para todos en materia de redes sociales es hasta dónde van a poder utilizar nuestros datos personales y que no. Y al menos el artículo 235 OCTIES de la iniciativa de Ricardo Monreal no me está definiendo qué van a hacer, qué van a hacer diferente. Si va a haber un tratamiento especial a los datos personales tomando en cuenta que ahí están. Ahora, ¿les damos permiso? Sí. El usuario le da permiso porque hay unos términos y condiciones que cuando uno entra a una red social se supone que lee y se supone que acepta para entrar a la red social. ¿Cómo se va a incidir en esos términos y condiciones para que no sean engañosos? Esa es la pregunta también. ¿Cómo se va a incidir para que no sean engañosos? Para que efectivamente resguarden los datos personales y que no tengamos un Cambridge a la nítica de nuevo. Que no tengamos a la empresa, a una de las empresas del hermano Margarita Zavala, utilizando nuestros datos personales para incidir en el voto, ¿no? Para entregar y hacer, organizar campañas. Son temas que por supuesto brincan y que no vemos que exista una particularidad, pues. No lo veo. Ahora, en este mismo artículo 175, por supuesto que hablamos que contra la resolución que emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones, va a proceder un juicio de amparo en términos del 28 constitucional. Ok. Este, mis amigos, el 175, no, ni es, dice, el Instituto podrá establecer mediante lineamientos de carácter general las disposiciones procedimentales y técnicas que sirvan para implementar lo dispuesto en el presente capítulo y maximizar la protección del derecho humano a la libertad de expresión. Totalmente de acuerdo. Hay que maximizar el derecho humano a la libertad. Sí. Pero, ¿y la protección? Pero, ¿y el INE justo? Yo no tengo nada, miren, leí parte de esta reforma, ¿no? Y no tengo nada con que se regule, que se pongan límites y que tengamos a alguien a quien, con quien quejarnos, ¿no? Alguien con quien nos podemos quejar y decir, oye, aquí el INE actúa de forma arbitraria. El INE no actúa como un piezo parejo y tampoco las redes sociales. Entonces, si ni siquiera al INE le podemos decir, oye, el INE no actúa de forma pareja, ahora imagínate si tenemos que ir a acusar al INE con alguien o si tenemos que acusar a las redes sociales con el INE. No hay manera, se va a hacer con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero el INE tendría que interceder ahí con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un instituto que es autónomo, sí, pero que podría desaparecer si el presidente pide que se desaparezca o si se hace esta reforma para que desaparezcan. ¿Quién le pide cuentas a quién? Al final se supone que las cuentas no las deben de rendir a nosotros, tanto al usuario como al elector y al ciudadano. Nos deben de rendir cuentas en algún punto. ¿Dónde nos rinden cuentas? Yo no veo que nos rindan cuentas, en primer lugar. En segundo lugar, aquí veo, por supuesto, que sus comentarios, vienen aquí sus comentarios de por qué no se pone un alto para esto, que por qué no... Aquí también nos dicen, me me léelo bien porque eso es una trampa. Más que trampa, miren, se trata de límites. El único a mí que me brinca, el artículo que a mí me brinca porque no está claro, es este, el que tiene que ver con el INE. Todo lo demás, la neta, hasta parece como un choro de buscar que las redes sociales y que tengan esta libertad de expresión y que se maximice la libertad de expresión y tener un instituto a donde uno se puede ir a quejar cuando ves una arbitrariedad que ocurre en las redes sociales, que claro que ocurren. Pero ojo, si vas y acusas... O sea, no sé si va a actuar como tipo la Profeco. Esa es una gran pregunta también. Si va a actuar como tipo la Profeco, pues ya valimos mucho porque no va a servir de nada. La Profeco, ¿qué hace? La Profeco, al menos ahorita, pues te informa más de lo que hacía y genera como estos alineamientos para que tú veas quién te cobra más barato que quién, ¿no? Como que los exhibe. De no ser por las mañaneras de los lunes, la Profeco sería muy parecida a lo que había hecho antes, solamente que hoy sí veo una diferencia con Ricardo Sheffield versus la Profeco de antes. Pero operativamente, cuando uno se va a quejar, por ejemplo, con la Profeco, solamente concilia. Y ya. Y el proceso es largo. Y les da tiempo. Y las redes sociales, en este caso, supongo que tendríamos que ir a hacer algo similar con el IFETEL, como se hace con la Profeco, no tenemos garantías de absolutamente nada porque estamos a la buena de Dios. Estamos a la buena de los lindamientos de la red social. O sea, volvemos. Lo único que establece aquí es un árbitro. Vamos a dejarlo así, que es el IFETEL. Sería el árbitro. ¿Con quién te vas a quejar si la red social actúa de manera arbitraria? Y tienes que ir a presentar tus elementos. Entonces, el IFETEL va a buscar a la parte de las redes sociales para que entreguen los elementos. Y va a conciliar. Pero al final, ¿la decisión quién la toma? La red social. No el IFETEL. La tomaría la red social. Solamente buscaría la forma de conciliar a modo de darle un trato más justo y maximizar la libertad de expresión conforme a unos lineamientos que tendrían que seguir ahora las redes sociales y quieran operar en México. ¿Quieres operar en México? Pues tienes que modificar tus términos y condiciones a modo de que apliques a estos criterios legales y si no los aplicas, pues va a haber sanciones. La sanción que propone Ricardo Monreal son hasta más de 4 millones de dólares. Más de 4 millones de dólares es la sanción más alta que propone Ricardo Monreal en esta iniciativa. Y por supuesto, es una vulneración muy grande de la libertad de expresión y de los derechos de expresarse en el espacio digital. Pero es un terreno completamente frágil. Es un terreno que no hemos explorado propiamente. Estamos hablando de regular el internet. Eventualmente estamos hablando de regular el internet. ¿Cuál es la línea? La línea es tan delgada que no se puede perder. La línea entre regular y censurar. Ahí está la línea delgadita. Porque hoy hemos visto que se ha cometido censura con unos y con otros no. Porque nos dicen que las decisiones no son arbitrarias, pero vemos que ocurre censura de un lado, pero con otro lado no ocurre esa censura o esa aplicación de las normas de las redes sociales. Vemos que tampoco hay una responsabilidad por parte del usuario. También tenemos mucho que ver en el tema. Hay usuarios que no son responsables y que solamente escriben porque tienen teclas. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del usuario? También deberíamos hablar de la responsabilidad del usuario. Otra cosa de las que nos quejamos muchísimo en redes sociales. Entonces, cuando alguien está evidenciando, no sé, una violación grave a la vida de una persona. No sé si se acuerden que luego acusaban a una persona de que era un abusador o que cometía algún delito y lo exhibían en redes sociales. Y después que pasaba, pues no había una investigación porque o la persona se desaparecía y eliminaban la página o el perfil y nadie sabía si era cierto o no o se manchaba la imagen de una persona. Algo similar ocurría cuando, por ejemplo, tenías un video de una persona amenazando a otra. ¿Cómo llegabas? ¿Cómo llegas y detectas a la persona? Hubo momentos en los que Facebook solamente cancelaba la cuenta y la desaparecía porque violaba las normas. Y cuando querías buscar a la persona para someterla a un juicio, bla, 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 porque es algo que puedes perseguir de proceso, de oficio, pues no tenías manera. No hay cómo. ¿Por qué? Porque ya no existe la cuenta, ya no existe el perfil. Y llegar a Facebook no es tan fácil como muchos piensan. Creo que aquí sí se debe establecer un diálogo entre redes sociales, ciudadanos, bueno, el consumidor, el usuario, finalmente, y sí, el derecho, la parte legal, que siempre asista al ciudadano, al consumidor, al usuario. Pero no podemos hablar de una regulación justa si no intervienen en las redes sociales porque ellos ya tienen unos términos y condiciones que uno acepta porque se supone que lee los términos y condiciones antes de acceder a una red social. Se supone. Pero aquí hay muchas cositas que parece que no están específicas. No hay cuestiones que haya de forma claras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!